ya se me está acabando mi color les mentí, les dije que me iba a alcanzar y no me alcanzó y no me alcanzó otra capa tomo un poco de agua, este es más oscuro entonces vamos a oscurecerlo un poco esta parte de aquí no tanto sale o sea se ve más o menos de este tono esto es brillo así déjenlo ya nada más después le damos un toque un poquito con agua para que difumine bien pero así va le voy a dar un poco de morado en esta parte pero muy poquito es como para oscurecer un poquitísimo toque morado toque morado sale ahí vamos ahí vamos con nuestras capas no desesperéis sale tomamos más oscuro yo voy a tomar mi rojo yo creo que con ese y en esta parte si no está seco ok es mejor que te esperes a que se seque un poquito y Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.